Y bueno, como ya pueden observar allí, tengo mi lápiz rojo de color rojo con el cual voy a hacer el boceto. Lo primero que estoy haciendo allí es un círculo y para este dibujo voy a hacerlo en su versión Ultra Instinct o Goku Ultra Instincto, que es de la última versión que vi de Dragon Ball Super. Me gustó muchísimo, díganme ustedes qué les pareció Dragon Ball Super. Y como están observando allí, hice la parte de la mandíbula, lo voy a hacer completamente de frente. Fíjense, tienen que hacer esas líneas exactamente como yo las estoy haciendo para saber dónde ubicar la nariz, dónde ubicar los ojos, dónde ubicar las orejas, etc. Procuren hacer el mentón tal cual como lo estoy haciendo allí. Hacen el círculo, las líneas del mentón, la línea horizontal, la línea vertical y la otra línea horizontal, que es un poquito más abajo, que te va a indicar dónde va a ser como la parte de abajo de los ojos. Fíjense que la parte de abajo del círculo es donde coloque la nariz, la boca, etc. Todo eso es muy importante tomarlo en cuenta para que puedan construir a su Goku perfectamente. Las líneas de los dibujos de Dragon Ball, en el caso de Goku, cuando está Ultra Instincto, son bastante rectas. Entonces, fíjense, los ojos son líneas casi completamente rectas. Solamente en los choques de las líneas tienen como esa pequeña curvatura, pero son líneas rectas. Entonces, eso lo tienes que tomar en cuenta, no es curva, no es una curva lo que tienes que dibujar allí. Igual para su mandíbula, igual para su nariz, son líneas rectas. Los personajes, generalmente los personajes masculinos los hacen más con líneas rectas, y los femeninos obviamente con más curvas por la forma como es la anatomía de los seres humanos. Fíjense, allí hice las cejas, el grado de inclinación de las cejas lo tienen que tomar mucho en cuenta. O sea, tienen que apuntar hacia el centro porque el look de ese Goku es como que siempre está como molesto y apunta hacia el centro de sus ojos para hacer ese gesto de molesto. Le hice allí como unas líneas arriba de las cejas que son características de ese fruncir el ceño. Esas dos líneas que apuntan hacia el centro de las cejas que están arriba tienen que hacerlas. Si no las hacen, no va a quedar completamente la expresión. Allí estoy haciendo lo que es la pollina o el flequillo de Goku. También son líneas rectas. O sea, fíjense que en general las líneas son bastante, bastante rectas. Para hacer el flequillo de Goku, pueden imaginarse como dibujar una banana o algo así por el estilo. Fíjense que tiene una punta y después como que tiende a abrirse, pero tienen que tener en cuenta de que la parte de la curvatura no es una curvatura completa, sino que es como una línea recta y después una pequeña curva y después otra línea recta. Porque así son las líneas de este tipo de personajes. O sea, como el estilo de Akira Toriyama, creo que se llama la persona que hizo Dragon Ball. Y tienen que tomar eso mucho en cuenta porque esos son los rasgos característicos de este personaje. Siempre que estén haciendo cualquier cosa, fíjense que todas son líneas rectas. Una pequeña curvita, otra línea recta y así es como construyes el personaje. Otra de las cosas características de este Goku es esa pequeña línea abajo del ojo. Es como la que indica el pómulo como tal. Y esa tienen que hacerla. O sea, ahí se ve muy muy leve, pero es parte del dibujo y tienen que tomar en cuenta eso para que les quede súper parecido a su Goku. Fíjense, las líneas de la clavícula, que son las líneas del cuello, tienen que hacer como una especie de triángulo allí que apunta hacia el centro del esternocledomastoideo, del músculo de aquí, del cuello. Y tienen que hacer esas líneas tal cual como están allí. Fíjense que no es solo una línea, son dos líneas porque como Goku está tan marcado, es tan musculoso, tienen que hacer cada uno de esos detalles. Me encantaría que me dijeran en los comentarios si quieren que haga como una especie de video tutorial donde les explico acerca de la anatomía de los personajes de Dragon Ball porque tienen bastantes características peculiares en cuestión de cómo dibujar sus cuerpos. Fíjense que tienen muchas líneas específicas. Ahí está la línea del pectoral, la línea de... ¿Cómo se llama esto? Del músculo a que está al lado del cuello. Todo eso allí tiene que tomarse en cuenta al momento de hacer este dibujo. Ahora estoy dibujando lo que es el traje. Estoy haciéndole también unas especies de golpes porque en Ultra Instincto había peleado creo que con Jiren. No recuerdo con quién había peleado Goku en ese capítulo. Pero tienen que tomar en cuenta todos esos detalles porque si no, no se les va a aparecer completamente. Otra de las características que tiene este personaje, que creo que aún no se lo he dibujado todavía, pero es que en los ojos tiene como una especie de brillo. Goku generalmente no tiene ese... es como un circulito allí de brillo blanco. Y en sus otras facetas no lo tiene y generalmente no lo tiene el personaje como tal dibujado. Pero en esta faceta Ultra Instincto sí lo tiene. Así que tienen que tener eso en cuenta. Fíjense, allí le dicen el traje como una especie de rasgadura. Pero como están dándose cuenta, todas las líneas son líneas rectas con un poco de curva. Fíjense, allí está esa pequeña curva que indica como la parte del cráneo. Pero generalmente son líneas rectas y con una pequeña curva. Eso es lo que más tienen que tener presente al momento de estar haciendo este Goku. Obviamente tienen que ubicar ese círculo en un espacio, el círculo principal en un espacio donde ustedes digan aquí voy a ubicarlo y sé que va a tener el mismo espacio hacia el lado izquierdo, el mismo espacio hacia el lado derecho y me va a quedar completamente centrado. Fíjense, como ya les dije antes, el cabello de Goku es como si fuese una media luna, por así decirlo. Es como picado por el centro, pero tienen que hacerlo con líneas rectas para que de esta manera le quede de esa forma. Por ejemplo, las de la pollina son así, son líneas rectas con esa pequeña curva. Las de la parte de arriba de la cabeza, todo eso lo tienen que tomar en cuenta. Esto es otro detalle también que en su cabello, en la parte de arriba, tienen como pequeñas líneas marcadas que indican la dirección del cabello y esto no lo tienen otras versiones de Goku, sino este Ultra Instinto en el cual tiene esas líneas rectas en cada uno de los cabellos para indicar como una especie de brillo. Generalmente lo hacen, pero simplemente lo dejan como el espacio allí con la iluminación y no le hacen esas líneas. En cambio aquí, con este look nuevo, le hacen esas líneas y eso es como lo característico. También me gustaría que me dijeran allí en los comentarios qué otro personaje les gustaría que les enseñara a dibujar. Sé que he leído que quieren que dibuje a Meliodas de Los Siete Pecados Capitales. Quieren que dibuje a quién más de anime. Bueno, sé que quieren que dibuje a Steven Universe. No sé, déjenme en los comentarios qué otro personaje les gustaría que dibujara o que les hiciera el tutorial para que aprendan a dibujarlo. Y pues como ya están viendo allí, le estoy poniendo el color negro para refinar como los trazos. Ya es como que con el rojo, por ejemplo, en mi caso, si ustedes lo estaban haciendo con lápiz, bien, simplemente lo hacen suave y luego de eso afincan un poco más en la línea del boceto que ustedes consideren que sea lo más adecuado. Pero fíjense, con el rojo yo hice líneas así como varias, bastantes, porque ¿qué pasa? Esto me ayuda a saber como que dónde ubicar de la forma más orgánica posible los trazos finales. Si yo hago varias líneas allí, como que, ah, bueno, aquí me gustaría más esta línea y se ve mucho más cool. Aquí me gustaría más esta línea. Eso es lo que visualizo en mi mente. Allí le estoy poniendo las sombras, los detalles. Estoy poniéndole cada uno de los detalles como que peculiares o típicos de Goku. Y pues todo eso tienen que tomarlo en cuenta si van a hacerlo. Recuerden que si ustedes también hacen este Goku, no olviden etiquetarme en Instagram. Juan, rayita abajo, da corte para yo ver su versión, para darte mi opinión, para publicarlo en mi historia. Y pues le estoy haciendo también allí los pequeños detalles como la ondita esa que es energía que Goku emana cuando está en ese estado de ultra instinto. Para darle como un look más cool a este boceto, a este sketch. Si este tutorial te está haciendo de ayuda, no olvides suscribirte y activar la campanita para ver próximos tutoriales, para estar pendiente de todos los videos que publique. Y pues si quieres otro dibujo de Dragon Ball de otro personaje que te gustaría que hiciera, no sé, Cell, Jiren o cualquier otro personaje que te gustaría que hiciera Freezer, cualquiera. Escríbemelo allí en los comentarios y no olvides suscribirte, activar la campanita y dejarme el like para apoyarme aquí con este dibujo de Goku. Y pues ya está listo el dibujo de Goku, vamos a firmarlo. Voy a poner mi nombre allí y ustedes también, si ya tienen listo su dibujo, no olviden firmarlo. Y pues seguramente si vieron este video, tienen que poner pause para ir como que construyendo su personaje por su cuenta para que de esa manera ustedes puedan observar cada uno de los detalles mucho mejor. Pause, continúan, trabajan, etc. y así hacen ustedes su propia versión. Y pues ya está listo este video, ya está listo este dibujo. Aquí te dejo dos videos más para que compartas conmigo un ratico más en el canal. Y pues espero lo hayas disfrutado, espero te guste, nos vemos en un próximo video. Chao.